Mire, si usted no premia un proceso que obtuvo menos de lo que consiguió, si no lo premia, no hay mucho riesgo. Pero si premia un proceso que lo que consiguió lo hizo de manera inmércida, sí hay mucho riesgo. Música Y cuando en el caso mío, yo he pasado por lo peor en la relación con ustedes porque protagonicé el mayor fracaso del fútbol argentino que fue la eliminación de la selección argentina en Corea y Japón y fui maltratado de manera increíble, insuperable. No lo superé nunca más a eso. Música 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 La injusticia es muy común, pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Música 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 Música